Ejercicio 43. Límite de que es cuando tiende a 0 de 2 sobre seno cuadrado de x al cuadrado y esto menos 1 sobre 1 menos coseno de x. Lo primero que haré aquí será evaluar el límite cuando x vale 0. De manera que en el primer término me queda 2 y esto sobre el seno de 0 y esto al cuadrado. Y esto menos 1 sobre 1 menos el coseno de 0. Pero recuerda que el seno de 0 es 0 y como está al cuadrado sigue siendo 0. Y ahora el coseno de 0 es 1. Por tanto, 1 menos 1 te da 0. Y esto es 1 sobre 0, lo cual esto resulta ser una indeterminación. Así que lo que haré aquí será lo siguiente. ¿Sí? Una vez ya... Obvio esto, haré lo siguiente, mira. Voy a multiplicar como si fuera una... Bueno, voy a operar esta resta de fracciones, ¿sí? Esto por esto, la carita feliz también le llaman, ¿no? De manera que en el numerador me va a quedar 2 por 1 menos el coseno de x y esto menos el seno cuadrado de x. Y esto por el seno cuadrado de x y esto por 1 menos el coseno de x, ¿cierto? Hasta aquí simplemente he hecho una resta de fracciones. Entonces, entonces, ahora este 2 multiplica al primero y al segundo. Lo se puede distribuir, ¿verdad? Así que me queda 2 menos 2 coseno de x y esto menos el seno cuadrado de x. Y esto sigue siendo, pues, está siendo dividido por este término que está aquí en la parte de abajo. Aquí lo voy a duplicar y lo pego por acá. Está bien, 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 bien. Ahora, lo que haré será lo siguiente. Mira, este seno cuadrado de x lo voy a escribir de otra manera. Mira, ¿de qué otra forma? Bueno, para ello nos vamos a apoyar en esta identidad. Recuerda que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, si de aquí yo despejo el seno cuadrado, esto me quedaría, pues, de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría seno cuadrado de ese ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese ángulo. Entonces, mira, aquí, en el ejercicio que tengo por aquí, tengo seno cuadrado del ángulo. Eso sería igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese ángulo. Entonces, ¿cómo puedo reescribir mi límite? De la siguiente forma, 2 menos el coseno de x y menos, y aquí coloco el seno cuadrado, 1 menos el coseno cuadrado de x. Y esto sigue siendo dividido entre el término que está por aquí, ¿sí? Bien, bien, bien. Ahora, si te das cuenta, si te das cuenta, este menos multiplica al primero y al segundo, ¿verdad? Así que al hacer esa multiplicación, simplemente sería una regla de signos, ¿sí? Esto me queda de la siguiente forma. 1 por menos 1 me da menos 1, y 1 por el menos coseno me da más coseno. Así que aquí me queda menos, y aquí me quedaría más. Simplemente regla de signos. Bien, ahora, si te das cuenta, aquí en el numerador se presenta lo siguiente, mira, 2 menos 1 te da 1, ¿sí? Y esto menos el coseno de x, y esto más el coseno cuadrado de x. Y esto sigue siendo dividido con este término de aquí, ¿sí? Entonces, ahora, si te das cuenta, lo que está en el numerador es un binomio al cuadrado, solamente que no está del todo obvio, ¿sí? No está del todo obvio. Bueno, y aquí se me iba, ¿no? Se me fue un signo por acá, ¿no? Aquí era 2 coseno de x, y aquí también es 2 coseno de x, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué te decía que es un binomio al cuadrado? Porque si te recuerdas la expresión que dice, de esta forma, ¿sí? Que dice a cuadrado más b cuadrado, perdón, esto dice de la siguiente forma, ¿sí? La identidad que dice a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora, mira, si comparamos esto de aquí, comparamos esto con lo que tengo en el numerador, te das cuenta que el a vendría a ser el 1, ¿verdad? Este a vendría a ser el 1 y este b vendría a ser el coseno. Así que, ¿cómo puedo escribir ese término que está en color azul de la siguiente forma? Así que, ¿cómo va a ser por aquí? Me quedaría 1 menos el coseno de x y esto al cuadrado. Y esto dividido entre seno cuadrado de x y esto por 1 menos el coseno de x. Ya está. Ahora, ¿te das cuenta que se repiten términos en el numerador y el denominador? Por tanto, puedo simplificarlos. Así que, un 1 menos coseno de x se va con este 1 menos coseno de x. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué más procede a hacer aquí? Reescribir. Me quedaría 1 menos el coseno de x en el numerador y me quedaría el seno cuadrado de x en el denominador. Ahora, ¿hasta aquí será el resultado viable? No, porque si tú evalúas el límite de x cuando tiende a 0, lo evalúas en el seno de 0, te va a quedar seno de 0 que te resulta 0. Y algo sobre 0 es una indeterminación. Así que, por tanto, tengo que hacer un pequeño arreglo más aquí. Y el arreglo que haré será el siguiente, ¿sí? Tengo que deshacerme de este seno cuadrado. Así que lo que haré será lo siguiente. Voy a multiplicar, ¿sí? Voy a multiplicar por 1 más el coseno, perdón, con 1 más coseno de x y también le voy a restar, ¿sí? Perdón, y también lo voy a dividir con ese 1 más coseno de x. Bien, acuérdate de lo que te decía ya reiteradas veces, ¿no? Si tú vas a multiplicar por algo, asegúrate que ese algo que multipliques arriba y abajo, cuando lo evalúes en el límite, te dé diferente de 0. Y si te da 0, que por lo menos te lleve a uno de estos cuatro límites conocidos, ¿sí? Así que, en el numerador, si te das cuenta, lo que se presenta es una diferencia de cuadrados entre 1 menos coseno de x y 1 más coseno de x. Es una diferencia de cuadrados. Por tanto, este límite lo puedo reescribir de la siguiente forma. Límite de x cuando tiende a 0 de 1, 1 al cuadrado menos el coseno de x. Pero 1 al cuadrado, pues, sigue siendo 1. Así que lo pongo de esta forma. Y en el denominador me va a quedar el seno cuadrado de x y esto por, 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 1 sobre 1 más el coseno de x. Ahora mira, si volvamos a este límite cuando x tiende a 0 en esta parte de acá, me quedaría coseno de 0, me daría 1. 1 más 1, me quedaría 2. Esto me saldría 1 medio, ¿sí? 1 medio, pero solamente te lo pongo como comentario porque esto quiere decir que a esta parte de aquí lo voy a dejar para el final porque ya vi que me era un número. Así que voy a continuar trabajando con este límite de acá, ¿sí? Con ese límite de ahí. Entonces, digo lo siguiente. ¿Quién es 1 menos coseno de cuadrado? 1 menos coseno de cuadrado. Recuerda que está por aquí, ¿verdad? 1 menos coseno de cuadrado es seno cuadrado. Bien, por tanto, en vez de ese 1 menos coseno cuadrado, en vez de ese 1 menos coseno cuadrado, voy a copiar el límite de x cuando tiende a 0 de seno al cuadrado de x y esto sobre el seno cuadrado de x. Y esto multiplicado por 1 sobre 1 más el coseno de x. Y aquí se puede simplificar términos, ¿verdad? Seno cuadrado, seno cuadrado, se va. Y me quedaría solamente 1. Y ese 1 multiplica a este término que está por aquí, ¿sí? Entonces, me va a quedar límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre 1 más el coseno de x. Ahora puedo evaluar tranquilamente. El coseno de 0, bueno, el coseno de 0, ¿verdad? El coseno de 0 vale 1, ¿sí? Coseno de 0 vale 1. Y 1 más 1 me da 2. Así que el resultado de este límite es 1 medio. Así que por aquí te coloco la respuesta 1 medio. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Es un ejercicio un tanto corto, ¿no? No fue tan largo. Nos vemos en el siguiente video.